Música Respiratados, Joaquín, vas a ganar a familia ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenas horas! ¡Viste canción me gustó! Pero toca el algo especial a mi amigo Vin Yo se lo toco mi amor ¡Básame! Nos da whatsapp 377-69-03 Vayan Toque una Yo lo guío ¡Ay quítate de ahí! Esto no se baila así ¡Macos!